¡Eh! ¡Hola, caraculo! ¡Vale, capullo! ¡Y la chica! ¡Habla y la! ¿Sabes? La chica está bien. Si quieres que siga entera, quiero ver 10 millones ahora mismo, como acordamos. Vale, sobre el dinero. Creo que no tengo ese tipo de autoridad. ¿Qué? ¿Que no tienes qué? ¿Me estás puteando? No, verás, esto no funciona así, amigo. Será mejor que encuentres a alguien que tenga esa autoridad ahora mismo o el trato se rompe. Contaré hasta tres. Hablaré con mi superior. Tres. ¿Qué coño? Puto cabrón, ¿qué cojones estás haciendo? ¿Te has enfadado? Lo siento. Se acabó la diversión. Quiero 10 millones ahora mismo. Y si me jodes serán 10 millones más. Añade a la mujer. Vale, gilipollas. Ha sido convincente. Tienes un culo fantástico, cielo ¿Qué haces con el picha floja? Cerdo No sabes cuánto ¡Eh, lárgate! ¡Ví la chica! Te llamaré dentro de un rato para decirte dónde puedes encontrar a Victoria Vamos, cielo Ganar pasta me pone cachondo ¿Le has dado a ese psicópata nuestro dinero sin más? Sí, bueno, no es tan idiota como parece Nadie supera a la agencia Bueno, pues después de este vídeo, después de comprarnos el traje Bienvenidos de nuevo a Hitman y vamos a ver ¿Qué nos han preparado hoy? Ahora vamos con un traje guapo Hostia, yo quería llevarme el de pollo Pero no me han dejado Bueno, vale Imagino que tendremos que robarle la tía Vale, vale Oh, mierda Estúpidas perjas No, yo decía A ver si te puedes dejar de cubrir por ahí, pero No, bueno, pero vas a ti ¿Cómo se podría pasar de estos dos? Lo más grave es que creo que estos dos idiotas ni te ven Míralo La, la, la Eh, ponte a pie ¿De quién? Bueno Bueno, exactamente tenemos que ir para adentro, ¿no? Vale Sí, solo he dejado pasar al fontanero Tenía los papeles en regla Eh, eh No me veáis que estoy avanzando a cubierto Eh, joder ¿Quién me ha visto eso? Algunas veces me ve muy raro, pero bueno Los dos le están charlando Oh, 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 oh Bueno, que pueda esto Mierda Menos mal que esto Por lo menos no me han trincado No La madre No Uno por otro Mejor de A, gran B Nada, mierda Maldita O sea, ¿cómo coño me paso yo esos dos así y otras? Sin que me trinquen Uy, es que esto lo es por pasar así, tranquila Aventas La, la, la Me da igual todo ¿Tienes algo que ocultar? ¿Hola? Sí Tengo muchas cosas que ocultar Los dos ni se enteran Les pasa así Y pasa de todo No ¿Quién me está viendo? Sí Solo he dejado pasar al fontanero Tenía los papeles en regla Uy Eso está ahí Revisando perímetro Ahí creo que no pasaba nada No pasaba nadie Sí, pasaba un tío A mirar Ese tío Me ve desde aquí No Bien Siempre puedo entrar ahí Si tengo problemas Bueno Relativamente Vale, ahí hay un tío Va a ser esta la zona de pasar Ahí hay dos tíos Dando vueltas Y este no sé si viene hasta aquí Inclusive Me vas a dar la vuelta Vale, ya sé dónde tengo que esconderme Llega a mirar aquí Pero no llega hasta aquí Así que Eso sí Hay dos cabrones muy chungos Que saltar hasta aquí Ese espero que no me vea girar Hostia, hay tres Pero este tampoco me ve Ni pasa, ¿verdad? Vale Vale, este pasa así Uf Uf, que re chungo O sea que quiere decir Que tengo que pasar de este hacia atrás Cuando no mire Mientras el autor Se le da la vuelta Ahora Creo No, se pueden hablar Muy útiles Espérate Pues ahora sería la oportunidad De pasar por adelante Veamos También puedo pasar por detrás No Ese idiota se va por allí Por cierto Lanzar la cubierta ¿Hacia dónde? Ah, vale Hacia el otro lado Vale Vuelven a sus puestos Vale, vale Es cuando se ponen a hablar atrás Y mejor desde allí Venga, y os vamos a hacer una chacha Ahí atrás Desde la santo Por allí no aparece nadie No Ahí estáis hablando antes También puede coger el bat y fostearles Pero no No Mira, tú no tenías que estar hablando ahora con el otro Antes se han puesto a hablar juntos Y no comprendo nada Ahora también podría pasar por delante de eso Joder Tiene que haber aprovechado antes Estaba más claro Y ahora creo que sí que se van a ir los dos atrás Vamos a irse Ahí está La madre Me les parió a todos Ah, Dios Tengo a este todavía No he podido pasar Hostias, 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 hostias Tengo aquí un cabrón El mismo cabrón de siempre Buah Uf Esta disidencia justa parece que no me ven Y ese idiota ya no me ve Pues ha vuelto para adentro Mierdas Aquí cae dos Estás charlando Un coche No veo ni puto dios más No veo ni puto dios más No veo la puerta Bien Ya sé dónde es Pero sí Sí Veo una posible trama Intentemos a ver qué pasa No, 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 no Vale, se pasa por ahí Pero la trama ¿Y la trama cuál es? Mierda Mierda No, no, no Mierda Puta mierda Me voy a esperar aquí No es el quien las está pasando putas Bueno, ¿qué cojones le pasa ahora a este puto trasto? Vamos, chico Sé que aún puedes resistir Venga Vale Creo que está muy claro No hay que hacer Pero No es fácil Hacerlo No, 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 no Además es que es eso Que va a algún lado Y hay que putear el lado ese Pero bueno Fíjate Ahí hay dos Dos tíos Sí señor Uno y dos Dos tíos Y aquí En el fondo del garaje El tío que ni se mueve, ¿verdad? Me gustaría saber que está extrayendo esto No, no Mierda, no No, no ¿Quién me ve? Por cierto Lo primero ¿Quién me ve? Si conseguimos Meternos aquí No, no, no Mierda Uf, que folla Y cuando este desarregle ¿Y qué? Este va a arreglar la máquina Mierda, macho Venga a tomar por culo Si yo lo que quiero es disfrutarme de este idiota Buah No, me estoy disfrazando de delante de todo el mundo Pues nada Así no es como se debería haber hecho Pero ¿Me preguntas? ¿Y cómo es que ahora aquí no hay nadie? Vale O sea, dando la arma por ahí Se iba ese Vale Vale Creo que me van Han visto mi traje Me cago en su puta madre Mi traje ha descubierto ¿Por qué? Por este Puta madre Perdón Le he dado un montón A esta de Windows Joder Me cago en tu puta madre Joder Esto no es lo que quería Ah Porras Si acaso Yo iba a saber matado a ese tío bien Desde el principio Guardias en el Tapos, caro Ya no saben mi traje Oye Ya no saben el traje Eso sí Me han cargado los testigos Esto me parece que sería una entrada más bien para acá ¿Verdad? Vale Este es el coche de la entrada De esto Vale Y ahora aquí Muy bien Pero a mí déjame en paz No, tú déjame en paz Bueno Hasta no lo hemos hecho demasiado bien La verdad Pero bueno Ah Tenía que haber matado a ese Y simplemente disfrazarme Mientras se entretenían Arreglar la máquina Si me preguntan Prefiero estar mojándome ahí fuera Joder que sí Vale Dios Calma Es una zona restringida para esto Conozco mis derechos ¿Vale? Y tengo a gente puteándome Con que no puedo salir ¿Vale? Vale Hay alguien que va a venir para acá Vaya Le encanta su trabajo ¿Eh? Vale Puedo pasar aquí Tranquilamente con este trabajo Soy un simple empleado Y nadie sabe por qué estoy aquí Necesito al gerente en el décimo Si lo ves Dile que me busque Le abriré los ascensores No te preocupes No te preocupes Puedo usar el conmutador de anulación Nadie más que yo Deja subir a gente a ese ascensor ¿Entendido? Vale Dios Calma ¿Qué has dicho? Sí señora Entendido señora Sí, eso me había parecido Hola Cerrad la boca chicos Que así pareceréis más listos De lo que sois realmente Eh, tú ¿Querías hablar conmigo? Sí Mire, al gerente le encantaría hablar con usted ¿Qué quiere? La situación no va a cambiar Aún sigue habiendo un posible peligro ¿Entiendes capullo? No es en... ¿Y ahora qué demonios pasa? Necesito que se aleje Eh chicos, venid aquí ¿Qué demonios? ¿Qué hacen? Ah, todos salen por la puerta de allí Me dejan a mí solo aquí Bueno Será mejor que vaya a dar ese paseo A otro sitio Vaya Ya no hay nadie aquí Imagino que bueno Puedo usarlo Cuidado Parece que se ha producido un crimen Vaya, sí Se están enterando de lo anterior En fin No pasa nada Seguro que hay un buen camino Hasta llegar allí Correo ¿Y tú qué tienes aquí? ¿Tienes algo de interés? Eh, eh, eh Esto es allanamiento Es como el departamento de seguridad Bueno Me entiendo Ya sé lo que es Vale, me voy, me voy Así se hace No hay una panda de capullos Con quien vigilan de lado a lado, eh No, visiblemente armado No me interesa por lo menos Hasta Quizás necesitaría un traje de policía Oh Vale, espías Todos estos idiotas Pero aquí te vas ¿A dónde? Espías Aquí no hay ni dios Vale Vale, pero sí es Estoy haciendo allanamiento O sea que Hostias Vale, es la puerta de ahí ¿Aquí tienes algo que hacer? No, ¿verdad? Vale, esto es totalmente Como ir a Aquí Que es con la comida Que siendo todo Esto es allanamiento ¿No? Sí Pues nada Hemos agenciado unas pocas armas Que veían ahí guays Pero aquí Para activar Es el escáner de retina ¿Cómo lo deberíamos hacer? Para hacerlo bien No debe ser nada fácil De hacerlo bien Pero sí Un cuchillito Mira, qué cabrones También hay esto en el váter Vale, ¿y para qué me sirve? Es la pregunta ¿Qué coño? Si salgo aquí Como Saldrá ahí Y me verá Ese Ese no le importará No No sé si que le importa No Mierda Además voy a intentar disparar Pero si estoy que desidentidad Paso de todo Y ahora No Que te diferentes Coño Yo solo soy un nuevo gerente Hostia Y ahora ¿Cómo? ¿Por qué la gente sabe dónde estoy y por qué? Necesito refuerzos Nos enfrentamos a un A un asesino múltiple ¿Cuál es tu estado? Repito ¿Cuál es tu estado? Cambio Obviamente uno que no es muy bueno Vale, por aquí está el ascensor ¿No? Sí Pero aquí El escándalo de retina Estaba Mira Ya no me acuerdo dónde está Si puedo hacer algo con esto Soy un simple conser Que antes estaba aquí tranquilamente O sea No No deberían Advertarse conmigo ¿Eh? No están de cachondeo Y esto Me dejan allanar esto Siendo conserje Vaya Ahora no hay ni Dios Me cago en su puta madre ¿Cómo coño? He salido justo Oye Creo que lo está haciendo Delante de todo el mundo Con mucha cara Mierda ¿Cómo que contarlo? Son todos muy tortos Adiós Hasta luego Gilipollas Mr. Dexter Ha apagado la cámara del ascensor Viene hacia aquí Sí Ya sabes Dicen que la riqueza puede ser un gran peso Pero yo estoy dispuesto a cargar con él Y te diría Hostia puta Eso es un montón de pasta gansa Y es toda nuestra Es mía Toma, cómprate algo Maldita seas Mucho dinero ¿Sí? ¿Qué? ¡Joder! ¿Te estás riendo de mí o qué? ¿Qué se necesita para matar a ese hijo de la gran puta? Lo quiero ver muerto ya Lo vais a matar ahora mismo ¿Me oís? ¿Creéis que podéis hacerlo? No, por supuesto que no podéis Porque sois un atajo de putos maricas ¡Joder! Tranquilo, cariño Me voy a cagar en Dios No pasa nada Claro que pasa Ese capullo carbo viene a patearme el culo ¡Dios! ¡No! ¡Joder! Leila es capaz de parar a cualquier hombre Sabes, puede que tengas razón Cuento contigo ¿Estás cheta, tío, o qué? Vamos, pequeña Venga Cuento contigo Yo me encargo Gracias a Dios Por fin Soy tan idiota Idiota, idiota, idiota No es el número 55 de la planta 21 Son el número 22 El número 25 Y el 55 en la primera planta ¡Joder! ¿Qué coño me pasa, eh? ¿Crees que tengo dislexia? ¡Oh, Dios! ¿O será que soy idiota sin más? Puede que sea idiota Era como me llamaba mi madre, idiota Debería hacerme pruebas Tal vez deba hacérmelas ¿Hay pruebas para la dislexia? Debería matarle Vaya, tío ¡Tienes un arma! ¡Cómo mola! ¡Fua! Adiós el vendedor de sushi Bueno Coge el sushi Y llévaselo a la señorita Stockton Y no toques nada de lo que hay Bueno Lo dejaremos aquí Veremos al resto en el próximo lesplay ¡Hasta la próxima!